Donde guardas tus secretos, seguro al lado de esos besos Que se empolvan a cada momento, y nuestra risa se las lleva el viento Ya no cantas a la luna llena, solo le hablas de todas tus penas Anda dime lo que te envenena, dime que corre por tus venas Cuenta hasta diez, y piensa que, los sueños no se pierden, tan solo se disuelven Cuenta hasta diez, y piensa que, el amor nunca se acaba, tan solo cambia de cama Cuenta hasta diez